amigos aquí tenemos una fuente de poder que la vamos a revisar porque tiene un problema cuando la encendemos el voltaje se eleva esta fuente es de 0 a 30 voltios variables y el cursor no me mueve el voltaje el voltaje está a más de 35 voltios voy a comprobarlo con el tester vamos a medir acá y vemos que el voltaje de la fuente está casi en 44 voltios está muy elevado el voltaje entonces vamos a revisar cuál puede ser el problema que tenga la fuente ya la fuente la estuve revisando evidentemente ya le encontré el daño los componentes a simple vista se ven bien ya se revisaron diodos diodos de potencia capacitores, algunos transistores el transformador obviamente si hay voltaje ya vimos que más bien el voltaje está sobrepasado esos 44 voltios son la tensión del capacitor esa es la tensión a que se carga el capacitor pero prácticamente están pasando directamente a la salida por acá tenemos un cuadro de diodos este que también ya se revisó está en buen estado revisamos también fusibles obviamente también están en buen estado algunos otros componentes y aquí atrás tenemos los transistores de potencia son unos transistores de chapa no sé si los podemos apreciar es el 2N3055 que son los que envían la corriente de potencia hacia la salida porque eso es una fuente de 5 amperios de 0 a 30 voltios variables y de 5 amperios entonces básicamente esos son transistores de chapa bipolares que quiero enseñarle algo a la hora de probarlos entonces deberíamos colocar el tester en la prueba de diodos y ellos estando conectados hacemos la prueba con con las puntas del tester donde ya identificamos cuál es la base el emisor y el colector entonces si yo mido este vamos a ver si si este tester lo puedo colocar acá para poder ver la lectura entonces voy a voy a medir acá y aquí me marca punto 3 de base a de base a emisor y de base a colector y de base a colector me marca punto 3 veámoslo ahí este otro el del otro lado está haciendo la misma la misma medición punto 13 y punto 13 en realidad es un valor bajo porque sabemos que un diodo debería medir entre punto 5 a punto 7 muchas veces inclusive medir un poquito menos punto 4 eso va a depender del del tipo de de transistor que estamos probando también de del tester con el cual estamos haciendo la medición sin embargo una característica muy interesante acá es que si nosotros desconectamos completamente el transistor veámoslo acá aquí está el aire este otro también está el aire no es lo mismo medirlo conectado a la tarjeta que medirlo al aire siempre recomendable este si tienes dudas eh de soldar en este caso trae unos conectores que es muy fácil nada más es desconectarlos pero en algunas otras ocasiones los transistores están soldados a las placas como por ejemplo este que está acá o estos otros más pequeños que está acá si usted tiene alguna duda este es mejor de soldar porque siempre van a haber componentes en paralelo a los diodos que hacen una medición por ejemplo resistencias si yo me hundio en paralelo a una resistencia ese diodo aunque lo pruebe al inverso también me va a marcar pero en realidad lo que está marcando es el valor de la resistencia entonces estando al aire vamos a hacer las mediciones para que veamos la diferencia y básicamente vamos a encontrar el daño en uno de estos transistores vamos a probar de nuevo este base a emisor ahí apreciamos en el tester que marca punto 5 y probamos este otro y aquí también me marca punto 5 a la inversa con la terminal negra en la base y la roja en el emisor no debería marcar y en el colector tampoco debería marcar estando las terminales al aire probamos este otro aquí me hacen la misma medición punto 13 y punto 13 la misma medición que hacíamos anteriormente cuando estaba conectado hacemos la 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 lo medimos en forma inversa la punta negra en la base y la roja en el en el emisor o en el colector y en los dos se está marcando o sea los diodos de este transistor están marcando tanto cuando hacemos la prueba en directa como en inversa eso quiere decir que este transistor está dañado inclusive inclusive podríamos comprobar que ahorita yo puedo encender la fuente estando desconectado el transistor y ya la aguja no se elevó quiere decir que por ahí anda el problema o ahí precisamente es donde está el problema este transistor hay que reemplazarlo entonces lo vamos a reemplazar para verificar el buen funcionamiento de la fuente esta tapa para sacar el transistor ahí vemos el transistor que hay que reemplazar el 2N3055 aquí tenemos este el el transistor nuevo 2N3055 que es lo mismo que el NTD130 cualquiera de los dos podemos utilizar hay que quitar esta suerte ok Gracias. 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 Y la azul, el cable azul, lo voy a heredar acá. Ya veremos. traen unos espaguetis pequeñitos que son para aislar las patitas del transistor con lo que es el disipador de calor inclusive también trae este aislante porque la carcasa del transistor es el colector pero el colector no debe ir conectado al disipador de calor por eso debe estar aislado entonces colocamos el transistor vamos a utilizar este volvemos a colocarlo igual con tus aislantes tanto para la carcasa como para las patitas lo volveré a instalar y luego procederé a soldar aquí vamos a proceder a soldar las patas a las terminales correspondientes voy a soldar esta que es el emisor emisor a la terminal amarilla ? ¿. Gracias. Y voy a soldar esta azul a la base. Gracias. 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 Vamos a probar la fuente. Vamos a encenderla y ya aquí nos marca la aguja un voltaje 25 y lo podemos regular. Podemos regular el voltaje y ya la fuente lo máximo que llega ajustándole con el fino es 30 voltios y de esta manera encontramos un daño muy común en las fuentes de poder que son los transistores de potencia. Espero les sirva para una futura reparación. Saludos. 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 Saludos.